En medio de todos los hermanos colaboradores, colaboradoras, diáconos o colaboradores y obreras, también pasa aquí adelante. Vamos aquí a recibir la doctrina, acá adelante, amén. Gloria al Señor, aleluya. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te la veré, amén. Amén, así dice la palabra de Dios aquí en Salmos 22, 22, amén. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré, amén. Es lo que estamos haciendo, el Señor Jesucristo vino para eso, para anunciar el nombre de Dios en una grande congregación, amén. Aquí no dice grande, pero otro pasaje, sí, en grande congregación confesaré tu nombre. ¿Y a su nombre? A su nombre. Pasen, a ver, a ver, a ver cuántos colaboradores, colaboradoras hay, aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. A ver, a ver, a ver, hay un buen ejército, ¿ah? Aleluya, pero parece que estuviera yo solo, ¿ah? Porque después no se le ve, se le ve ahorita, porque cuando se llamaba después no se le ve. Aleluya, ¿y a su nombre? Algunos ni los conozco, ¿ah? Porque no sé por dónde paran. Yo en la iglesia yo era bien conocido porque yo me paraba al lado del pastor y siempre estaba escuchándolo al pastor y mirándolo, cualquier cosa que me señalaba yo lo hacía. Por eso el colaborador colabora con el pastor. ¿Quién vive? El Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y si no hay colaborador, para eso es el que, el pastor o el que está dirigiendo. Porque el irígena no solamente es pastor, sino puede ser un diácono, puede ser un colaborador o puede ser un miembro, ¿ya? Y tiene que tener, este, autoridad, pues. Si sube al público y es un, que no tiene autoridad, está mal, pues. Hace la hora de Dios mal. En Lima, cuando yo estaba en Dios Amor, la iglesia recién había llegado. Yo iba a visitar, yo no era miembro allí, todavía estaba visitando. Llegaba poca gente, persigaba. Y un día llegué allí con, con mi hijo espiritual, que el diablo se lo llevó, Luciano Cerna. Se lo llevó porque ya no está a mi lado, pues. Y era mi hijo espiritual. Aleluya. Se lo llevó el diablo. Y lo hizo firmar un documento que si se iba de esa iglesia donde el diablo se lo llevó, tenía que devolver todo lo que se le ha dado. Notarialmente. Y por eso él no sale. Él me lo dijo. Mi hijo espiritual. Yo quisiera ir, Córdoba, a tu iglesia, pero no puedo ir porque he firmado un documento. La iglesia me está dando ayuda pastoral. Y me da buena ayuda. Y me ha puesto como condición con un documento notarial que si yo me voy de la iglesia de Dios Amor, tengo que devolver todo desde que comenzó a dar la iglesia. Se fue a un lugar a hacer campaña de pasajes, tenía que devolver eso. Aleluya. Hay que ser bien sonso para firmar eso. Está firmando, está vendiendo su alma con una firma notarial. Ahora está enfermo, está sordo, está también ciego. Señor, y no puede llegar a la iglesia la cosecha porque le siguen dando la ayuda, a pesar de que no va, que está enfermo, le siguen dando ayuda. Ellos son fieles. Y los dos también porque el día que él se vaya y se venga aquí donde hay milagros de sanidad para que él lo sane, ahí tiene que devolver todo desde el comienzo hasta el último día. ¿Qué me vean? Imagínense, imagínense. Y Dios le había revelado a esa persona para que él esté con el pastor Córdoba acá. Él me contó la revelación. Cuando yo estaba en Panamá. Ahora, Señor, que me vean. Pero el diábolo es diábolo. Bueno, ahí en esa iglesia, cuando estaba, porque es iglesia de Dios, cuando estaba toda la iglesia llegando, había milagros de sanidades. Ahora, Señor, yo llegué a visitar, así como visitan acá. Y el que predicaba parece que era un colaborador, pero tenía autoridad. Y me gustó. Y por eso me fui a esa iglesia. Aleluya. Aunque el Señor ya me dijo que iba a esa iglesia. Y yo decía, pero qué raro. Pero si acá hay milagros. Pero por qué, qué pasará con esta iglesia. Porque el Señor me reveló que yo me iba a un lugar a incendiar. Aleluya. A incendiar un lugar. Y ahí en ese lugar estaba ese pastor. Y ese pastor, cuando llegué a la iglesia, yo lo vi. Y dicele que yo le había soñado. Yo ya le había soñado a esa persona. Entonces le dije a Luciano, oye, a este lo conozco. En sueño yo lo he visto. Pero no lo he visto así, pues como pastor lo he visto como el anticristo. Qué raro, decía yo entre mí. Gracias, ¿quién vive? Cristo. Entonces yo llegué. Y el que estaba predicando. Estaba ahí haciendo el culto. Pero había uno que había entrado todo soberano y estaba sentado. Fumando. El público le dijo. Amigo, no está permitido fumar aquí. Y eso está bien, pero. Se llama poner autoridad. No le hizo caso. Y seguía fumando ahí como si no le llevara nada. Otra vez le dijo. Apague su cigarro. Nada. Y como no lo apagó, agarró y se bajó. No habían colaboradores ahí en ese tiempo todavía. Y se estaba iniciando. Se bajó, llegó a donde estaba fumando. Y le dijo. Apague su cigarro o salga de acá. ¿Quiere fumar? Vaya a fumar afuera. Pero aquí dentro de la casa de Dios no puede fumar. Y así debe decir un nombre de Dios. Porque dirige una obra del Señor. ¿Qué me ven? ¡Viva! ¡Aleluya! Y eso me gustó. Por eso me sigue llegando. Acá sí. Acá sí hay autoridad. Acá sí son hombres de Dios. ¿Qué hicieron hombres de Dios? ¿Quién vive? ¡Eso! Hasta que se les metió el diablo. ¡Aleluya! Y acá no queremos que se nos mete el diablo. Pero se están metiendo. La vez pasada ya les dije del bautizo. ¿Cómo se metió el diablo terriblemente? Aquí hay un día con lo menos porque he quedado como miembro ahora. Ahora Señor. Por meter duda. Por decir, diciendo que si los carros entran allá se van a quedar allá atorados. Y no se quedaba ningún carro atorado allí porque el piso estaba firme. Y por eso no entró ningún carro. Lo dejaron como a tres, cuatro cuadras a los hermanos que se iban a bautizar para que se vayan. ¿Quién vive? El día los utilizó. Y también quería utilizarme a mí. Diciendo, pastor, el diablo está creciendo. Y no crecía nada. No crecía nada. No sé, yo he puesto en allí. No crecía nada, nada. El agua, lógico, temblaba ahí porque estaba corriendo. Es natural. Se eleva y se baja, se eleva y se baja. A ver, métete ahí al rible. Se metió, le daba la mitad de la rodilla. Pastor dice ahí, bastante corriente. Aleluya. Y yo sabía que era el diablo que estaba hablando, mi amigo. ¿Quién vive? Ya, bastante corriente, ¿no? Ya después, tú vas a quedar como miembro. Tú estás igualito que pero. Ten misericordia que no te acontezca esto. Aleluya. Ten misericordia, pastor Córdoba. Hay mucha corriente. No vas a entrar acá. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Eso no hace un cristiano. Un cristiano lleno de fe. Lleno de confianza en Dios. Y no es cobarde. Y no transmite cobardía. Amén. Y a su nombre. Dios. Y no se pone de pastor. Yo había ido tres días antes, se le daba normal. Yo sabía que los carros podían entrar. Yo le dije, aquí se van a aclarar los carros. Aquí fui. Gloria al Señor. Yo ya había dado el orden que los carros pasen. Pero no pasaron porque hubo ese desaliento. Pasaron la voz y como hay dos miembros de policía que estaban ahí, utilice el diablo a los policías para que ellos detengan el carro. Que no pasen allá. Que me ven. Dios. Aleluya. Y cuando llegamos allá le llamaban a la hermano policía que el hermano tiene su teléfono. Nada, ni contestaba, nada. Ahí estaba el diablo manipulando. Le decía para que dejen pasar los carros, pues allá. Y después ya vemos la gente que llega, llega, llega. ¿Para qué más? Ya se bajaron ahí. Y cuando salí todo un desorden había. Los carros que salían de por allá, se iban para allá. Nosotros queríamos avanzar, no avanzaba porque salía del día allá y se iba para allá. Teníamos que esperarlo y por ahí se cuadraba en otro lugar para subir gente. No había un orden. ¿Quién me iba? Dios. Aleluya. Entonces ahí el diablo trabajó terriblemente. Pero sigue trabajando. Pues el diablo ha trabajado en Juan Juani. Gloria al señor que una colaboradora agarraba de la cintura a una visitante y la llevaba a la fuerza para que le oren. ¿Quién fue? Levanta la mano. Sea valiente, levanta la mano. Es una del coro. Que un hombre, un día cuando estaba predicando y le dice, le hace señas que le traiga creo a esa mujer para orarle. El que predica aquí o allá o al otro lado no está autorizado para llamar personas para que le oren. El que quiere la oración pasa voluntariamente. El que no quiere se queda ahí así está enfermo. Nosotros no podemos ser maduro. Que Dios parece que le habla la palabra. Los que están enfermos pasen aquí para poner la mano de Dios. No pasan. Yo no tengo que estar mirando al que está sentado allá o sentada para mandarle a llamar. Dice que le mandó a llamar, que le dijo que pase para orarle. Y la mujer le dijo, no. La hermana le agarre las manos para jalar. Y ella resistió. Y como resistió, le agarre la cintura y la trae al público. ¿Quién vive? Cristo. Imagínense. Oiga, yo le doy su golpiza. Aleluya. Sea cristiano, no sé qué yo le doy su golpiza. Tonto no soy. Que alguien que me venga. Yo venía a buscar a Dios que alguien me venga a abrazar. No. Olvídate. ¿Qué me ven? Cristo. Nada. O la reprendo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. No se hace eso. Esa persona llega a la iglesia desde el mundo. ¿Ya? Cada uno tiene su manera de buscar a Dios. ¿Ya? Esa persona, no sé si estaba enferma o estaba sana. Pero por orden del que estaba predicando, le dice, traiga esa mujer. Y la otra va a decirle, le llama para orarle. Ella dijo, no. No necesito oración. ¿Quién vive? Cristo. Y le agarra de la mano para jalarla. Y le resiste la persona. Y como la resistió, la agarra de la fuerza como si estuviera endemoniada. Y la lleva cargada al púlpito. Eso me han contado. Y también la persona mismo ha confesado. Pero no está acá, ¿no? Es del coro de jóvenes. ¿Quién vive? Cristo. Eso no se hace. El colaborador tiene que... Tiene que saber qué cosa es lo que sí puede hacer y qué cosa es lo que no puede hacer. ¿Siempre les hablo eso o no? Dios. Hoy no contestan nada. Seguro que no escuchan. ¿Les hablo eso siempre o no? Dios. Claro. Uno tiene que saber qué cosa es lo que puede ser y qué cosa es lo que no puede hacer. ¿Quién vive? Cristo. Ahora hay una queja también. Anteayer, no sé cuándo ha sido aquí. A ver, ahí están todos los colaboradores acá. Colaboradores y los que están en la puerta también. Y ya ha venido. Una familia con su hijo que está enfermo. Está hinchado por acá y está ciego. Y su mamá o su familia le atrevo del brazo. Y en la puerta, no sé en qué lado, le han dicho, déjelo que camine solo. ¿Quién le dijo? Levanta la mano. Sé valiente. Porque aquí han venido ahora, creo. Ha venido uno de piores. Ha venido especialmente ese problema porque está enfermo. Y ya no quiere venir porque le han dicho eso. Ya no quiere venir. No son miembros. Uno quería ser miembro allá en Jaén, pero ellos están acá ahora porque está enfermo. Pero alguien en la puerta le dijo, déjelo que camine solo. ¿Quién fue? Levanta la mano. El que ha venido de Pirada Oquejas, que es un colaborador ahí en la puerta. ¿Quién estuvo en la puerta? Y le dijo, déjalo que camine solo. ¿A nadie? Bueno, si no está aquí, no hay problema. Pero si está aquí, usted está escuchando, olvídese. Dios dice, ¿por qué te confiaste en tu maldad? Y dijiste, yo y nadie más. Vendrá quebrantamiento sobre ti, que hubo nacimiento. No lo sepas y serás quebrantado. Hay que tener cuidado, ¿ya? Aleluya. La joven no está acá. Pues se lamentó. Bueno, ya ella confesó que sí lo había hecho. Que la había cargado a la mujer. Y eso no se hace. Pero esta es una iglesia, una iglesia santa. Donde la persona viene a su libre albedrío. ¿Quiere pasar oración? Puede pasar. No quiere pasar. El que predica no está llamado a llamar personas a que pasen. Si no siente pasar. Oración. Para eso hay que tener dominio propio. ¿Qué me ven? Vamos a la palabra de Dios. En San Juan, capítulo. Aleluya. Y a su nombre. O en Isaías primero. 35.8. Después pasamos a San Juan. 1.17. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que todos los lunes cuando no hay bautismo voy a tener que hacer esto. Ya porque parece que los colaboradores no escuchan. No escuchan. Entonces así como se prepara el bautismo también hay que preparar a los colaboradores. ¿Quién me ven? Cristo. Ya encontraron. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 35.8. Gloria al Señor. Y habrá allí calzada y camino y seré llamado camino de santidad. No pasará. No pasará inmundo por él, sino que el mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Oremos. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. 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 Y eso lo aplico acá en lo que es obediencia, amén. Gracias, Padre. Ahora, Señor, lo único que no aplico es el golpe, pero alguno dice, Pastor, me has dado Dios ni mi papá ni mi mamá me ha dado. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra que te calle? ¿Por qué me ves? Aleluya. En el ejército te cae una patada, te caye un, o sea, te cae feo. aprende si un sargento le dice anda dale tiene que darle fuerte si ese soldado no le da fuerte ven para acá para enseñarte como se da y le da pues así se da entonces ya saben que si alguien lo manda anda dale un golpe en la cabeza tiene que darle pero fuerte entonces ese es el ejército ya después hay que hacer planchas después hay que hacer canguros hay que hacer ranas hay que marchar el que va atrás con la pata en la cabeza del que va adelante y el que va adelante es más grande que todos que me ven y atrás van unos chiquititos que parece que se van a caer tiene que ir medio de espalda para que llegue a la altura del hombro del que va adelante que me ven y si no marcha bien ya pues quien vive le cae acá tenemos instructores del ejército por si acaso aleluya acá tenemos instructor acá hay un instructor no se si es ejército marina aviación pero parece que ha sido de ejército está acá quien vive para que ese es el ejército y nosotros somos soldados celestiales para pelear la buena batalla soldados para pelear o no para que cuide a su país aquí es para cuidar la vida eterna la ciudad celestial amén pero tenemos que pelear la buena batalla y no la tenemos que servir al diablo para nada quien vive aleluya aquí la promesa de dios es que vendrá dice gloria al señor aleluya dice y habrá allí calzada y camino cuál es este camino cuál es esta calzada se llama jesucristo gloria a dios y hay que andar en este camino la biblia es en primera de juan que el que dice conocerle a dios y no anda en el camino del señor jesucristo es mentiroso gloria a dios y usted sabe cómo andaba jesucristo por la biblia cómo andaba jesucristo gloria al señor en hechos 10.38 dice como dios ungió con el espíritu santo y poder a jesú de nazaret eso también tenemos nosotros y si no lo tenemos hay que buscarlo como dios ungió con el poder del espíritu santo aleluya y este anduvo solamente haciendo bienes agradando a dios gloria al señor y libertando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y esto tenemos que hacer nosotros también libertar a las almas que están poseídas por los demonios gloria al señor para eso el señor nos ha dado el espíritu santo y nosotros vamos a dar cuenta por el espíritu santo que nos ha dado que me ven pues se dice no destruyas la obra del espíritu santo no la destruyas destruyes la obra del espíritu santo tú también vas a ser destruido que me ven entonces jesús es el camino y ese camino es el que nos enseña a nosotros para caminar como jesús caminaba reprendiendo el pecado hablando la verdad al hipócrita hay que decir al hipócrita pues este es lo que cuesta que me ven aleluya entonces eso hacía jesucristo y no se dejaba engañar y aclaraba aclaraba las cosas aleluya había alguna cosa que confundía a la gente él aclaraba cuando le decían jesús hijo de la vida y misericordia de mí él lo escuchaba si nosotros leemos a ese no lo escuchaba seguía caminando después lo escuchaba ya y por qué no lo escuchaba porque decía jesús hijo de david y él no es hijo de david y el mismo señor jesucristo ahí aclara y le dice a los a los que enseñaban eso los fariseos y ahí están con los fariseos a ellos les pregunta quiénes dicen ustedes que es que soy yo quiénes soy yo que tú eres hijo que eres hijo de david yo no soy hijo de david no seas como el burro como el caballo eso lo digo ahí pero está en la vida también yo no soy hijo de david david había vivido siete años de setecientos años antes que jesucristo nazca cómo va a ser hijo de david y jesús le dice david hijo de mí mi señor si él dice que yo soy su señor cómo voy a ser su hijo ahora señor claro usted le diría a su hijo señor no le va a decir mi hijo es mi hijo bueno le va a decir mi señor y david habla de mi señor que a mí vean y eso aclaró el señor jesucristo el justo sirve de guía a su prójimo a ver quién sabe dónde está o repite lo que falta el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar el justo sirve de guía a su prójimo ahí está sirviendo jesús de guía a su prójimo nosotros también tenemos que ser ser guía a nuestro prójimo no hace perturbarlo no guía hablar verdad ya aquí la la promesa es que el que creen en el señor jesucristo que es el camino de santidad por más torpe que sea no se va a extraviar ya y eso por la vida sabemos que todos los que no son hijos de dios son torpes todos han comido torpes habrán comete torpesas jacob comete torpesas elías comete torpesas pero comete torpesas juan comete torpesas no hay hombre que no peque ahí está el problema pero hay que tener bastante cuidado no decir como yo como aquí dice que comete torpesas y se salva no todos se salvan los que cometen torpesas pues ya casa está escrito así ya que el que camina en este camino por más torpe que sea no se va a extraviar ya pero este torpe le llama la atención y se corrige y sigue adelante eso pasaba con Pedro pero cometía varias torpesas pero él se corregía y después lloraba se lamentaba que me ven y por eso Cristo le perdonaba Judas cometió torpesas pero se le había acabado la gracia eso hay que tener bastante cuidado se te acabó la gracia olvídate y la gracia la trae el Señor Jesucristo la gracia es una cosa así como que va corriendo 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 y se le acabó la gracia y se fue al infierno así es así por eso aquí dice que no se te acabe la gracia manténla atenta en la gracia de Dios que me ven allá en por allá por Amamarca una mujer se fue al infierno lamentablemente se fue al infierno ella pasaba seno normal no es que se fue al mundo y ya no se congregó ella se congregaba normal y no sé el diablo pues entró le puso una enfermedad y se va a Cajamarca tiene familiares allí les cuenta yo siempre le digo no cuente sus enfermedades al impío por más familia que sea por último ni al pastor cuéntele a Dios y espere en Dios ya no se vaya corriendo al hospital te vas a morir ayer una persona tenía un dolor por acá lo llevaron al hospital ahorita está muerto ya familia de uno viene de acá y por qué se murió en el hospital porque se contaminó las camas de los hospitales están contaminados la autoridad está corrompida que no se preocupa por nada por nada por nada todo está abandonado todo todo ahora señor entonces para que usted tenga cuidado cuando se enferme no se vaya corriendo ni les obedezca a las personas para que lo llevan al hospital vas a salir muerto ayer fue un hombre hermano de uno de acá se fue al hospital porque tenía una pequeña violencia se contaminó y ahora está muerto ¿se vive? gracias a Dios que creo que el hermano le habló de Cristo y le hizo confesar a Jesucristo antes que muera y se ha salvado gracias a Dios por eso pero también tiene otro familiar en Lima creo que le habían hecho un herido tenía un herido por acá pero no de cuidado sino pero lo llevaron al hospital igualito se contaminó y ahora está con sueros con jeringas con todo ¿por qué? porque se contaminó y la enfermedad ahora le ha caído peor que me vean Cristo no se le cuenta al pecador lo que el diablo le está haciendo le estás contando al diablo aleluya y el diablo es astuto esta mujer se enfermó en vez de ir a la iglesia y pedir oración se va a Cajamarca y en Cajamarca tenía su familia y su familia le dice vamos te voy a te vamos a llevar al médico a tal doctor ya y ese doctor vivió un poco retirado entonces uno de ellos era brujo un familiar de ellos y lo llevan al familiar al brujo y le vino peor casi se muere la llevan a Cajamarca le oraron ahí en la iglesia pendejo está la cosecha y Dios le perdonó y le sanó estaba bien ahí pero el brujo ya le había dado cosas para que que tenga aleluya tenía cosas de brujo regresó a su casa otra vez la enfermedad ya y con esa enfermedad nuevamente va a la iglesia allí en alto número 8 y pide oración al al dirigente le oró y otra vez se sanó quedó sano y curado regresa a su casa otra vez se enferma aleluya y aparece una creyente no sé si de que creyente será y le oró y le oró le dijo te voy a orar imagínese te voy a orar y se dejó orar usted no se deje orar por una persona por una persona que no conozca así que usted conoce a Dios y quiere ser salvo Dios es celoso ya Dios es celoso le oró y peor la enfermedad se agravó y ya no fue a la iglesia sino que por ahí apareció algo y le dijo te vamos a llevar allá al espiritista para que te pase cuyo aleluya tenga cuidado con eso aleluya aquí hay miembros que decían pasar cuyo y no sabe lo que está haciendo no sabe lo que está haciendo Dios es amor pero también es ira y la gracia se acaba y cuando se acaba la gracia ahí termina gloria señor que pasó la llevaron al espiritista y el espiritista estaba ahí trabajando incluso dos miembros que eran sus hermanas miembros también fueron ahí y habían llevado los cuyos no se cuantos cuyos el hecho que las hermanas miembros estaban ayudándole pasar el cuyos ahí el rojo pasándole el cuyos y por aquí no se que cosa y cuando le está pasando el cuyos allí murió en ese mismo instante murió ¿a dónde creen que se ha ido esa persona? eso no va al cielo está en manos de un espiritista aleluya y allí esa persona se vuelve peligrosa porque se va al infierno y el infierno abajo del infierno el diablo es astuto para que no siga sufriendo aquí sal y trae almas así como tú así como has venido acá y va a llevar almas por eso la maldad se multiplica porque miren va a llevar almas porque le va a exigir el diablo para que no vengas aquí trae almas y posiblemente se lleve a esas dos que le acompañaron ahí a salvar ahí estaban dos miembros la biblia dice no participes en pecado ajeno no participes en pecado ajeno dice a donde en timoteo capítulo 5 ahí habla a ver habla su biblia o estamos mal no se participe en pecado ajeno ahí estas hermanas están participando en pecado ajeno ahora señor ayer me llama el hombre de dios que iba a hacer la cena me dice pastora que hay dos hermanas que han estado allí con el espiritista donde se murió la hermana aleluya no pasa cena simplemente no puede pasar cena ¿cómo pasa cena? no puede participar de la mesa del diablo y la mesa del señor jesús la mesa de los demonios y la mesa de cristo gloria al señor aleluya en primer timoteo capítulo gloria al señor capítulo 5 versículo 20 adelante a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman que es lo que estoy haciendo yo hago lo que la biblia dice ya repréndelos delante de todos para que los demás también que teman y no se vayan ni a los brujos ni a los espiritistas y también cuando se enferme tenga una prueba no se vaya corriendo donde el familiar increíble ¿quién vive? a los que persisten en pecar aleluya gloria al señor repréndelos delante de todos para que los demás también teman te encarezco delante de Dios y del señor jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad no pongáis con ligereza las manos a ninguno ni practiques pecados ni participes en pecados ajenos consérvate puro amén aquí está en el 22 no impongas con ligereza las manos a ninguno ya hay que tener cuidado gloria al señor sobre todo el que no está fortalecido espiritualmente diablo te ataca pastor le oré y me enferma oye está débil ya y este timote pues también estaba enfermo de su estómago y le dicen no tomes agua por causa de tu estómago sino participa de un poco de vino quien vive ya entonces le dicen no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro aleluya es el consejo para nosotros consérvate que puro vamos ahora a san juan vamos a hablar de la gracia la oración esta persona murió en pecado y gallén en ese lugar que terrible y la cena anterior creen que la había pasado estuvo en comunión se enfermó no soportó se fue donde su familia y le cuenta que estaba enferma y allí viene todo el diablo trabajó trabajó y se la llevó que me iba gloria al señor san juan capítulo uno versículo y siete dice así ay aleluya en el 16 y 17 dice así porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia gracias sobre gracias en el antiguo testamento está esta gracia que va a ir con dos varas una de gracia y la otra de otra cosa y jesús es la vara de gracia amén porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia fue la ley por medio de moisés fue dada pero la gracia a la verdad vinieron por medio de jesucristo jesucristo es la gracia cuando todos los hombres y mujeres estaban destituir la gloria de dios dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores cristo murió por nosotros esa es la gracia el regalo de dios quien vive y esta gracia hay que cuidarla esta gracia hay que cuidarla porque esa gracia puede terminar le pongo el ejemplo usted pone un video en su celular un video ya ese video comienza con una rayita y un puntito y eso va caminando caminando y ahí se va desarrollando el video y llega a su final cuando llegue el puntito al final se acabó hasta que lo vuelve a poner ya esa es la gracia el problema está que el video usted lo puede poner cuantas veces quiera lo puede repetir pero la gracia no se puede repetir porque tendría que jesucristo venir siempre y siempre a morir no jesús ya murió y él es la gracia quien vive se le acabó la gracia se terminó a judas se le acabó la gracia a esta mujer que le estoy diciendo es se le acabó la gracia por eso terminó así está habiendo milagros está sabiendo que en la iglesia se sana porque se deja orar por otra persona es el colmo ya está dudando creyendo que se sana en la iglesia y llega a la casa se enfermaba en la casa porque ella tenía cosas del brujo que le había dado la primera vez que se enfermó ella tenía esas cosas y por esas cosas Dios le está advirtiendo es que donde hay pecado Jesús no entra y ahí está el diablo que me va Jesús no entra Jesús entra en una persona que está guardando su palabra y a su nombre vamos a otro pasaje a donde vamos a ver 2 Corintios 6 1 vamos a hablar de la gracia aleluya que nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo 2 Corintios 6 1 y 12 9 aleluya dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido amén es lo que dice Pablo dice os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios puede salvarse cuando acepta Jesucristo pero sigue hasta el fin pero no comete torpezas ya usted no se aparta de Dios usted no se va con un hechicero usted no se va que le ore cualquier persona usted se va que le ore su grasa se acaba usted no entiende nada es como un ciego que no sabe a donde va el que lee la Biblia Dios no me dejó orar por otra persona porque la Biblia me dice que tenga cuidado no me dejó orar yo voy a dejarme orar por el seno si yo sé que en mi iglesia me oran y me sanan voy y converso con el dirigente o con el pastor porque me sanan y después en la casa y el pastor va a ir a tu casa si es que le permite ir y va a ver que usted tiene cosas de brujos te va a sacar esas cosas de los brujos que las botes las quemes y te ora y te sanaste y te sanaste ya no te vuelve más y sigues adelante buscando la gracia de Dios que me vean esta persona no atropelló la gracia de Dios primero se va al al brujo dejándose engañar ya no tiene necesidad de irse al brujo por eso la Biblia dice maldito el hombre que se confiere en el hombre por gusto no está eso ella se confiere en su familia pero su familia es hombre pecaminosa hombre que está con el diablo el día lo utilizó a la familia que más quiere y se la llevan diciéndole vamos a ir al médico ir al médico no es pecado quiere ir al brujo si es pecado quien vive a su nombre ser médico no es pecado Lucas era médico ya Lucas era médico pero después conoce el evangelio ya el orapolón se enferma ya no utilizaba la procesión de médico sino el espíritu santo y a su nombre todos aquí dicen no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido el señor dice nadie puede venir a mí si es que el padre que me envió no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día posterior Dios es el que te trae nosotros no somos evangélicos porque nosotros hemos buscado a Dios y lo hemos encontrado no él nos ha buscado a nosotros y nos ha traído al señor Jesucristo y si estábamos enfermos nos ha sanado y por esa sanidad es la señal del evangelio para que creamos y sigamos adelante y nos salvemos quien vive la sanidad es una señal ya viendo esas señales no se arrepentir el señor dice vas a perecer y si don Sodoma y Gomorra no vio señales y fuera nuestro Dios y vosotros estáis viendo señales y no queréis arrepentir la señal el milagro es una señal de Dios para que la persona vea esa señal crea que está en el verdadero evangelio quien vive otro de Corintios oración en Corintios capítulo 2 Corintios 2 21 no 12 9 12 9 12 9 12 9 aleluya a ver que nos dice aquí en 12 9 alabados el señor y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo amén aquí Pablo estaba enfermo él dice que Satanás le abofeteaba ya usted no abofetea nada por ahí la semana pasada me vino un hombre mundano traerme una queja de un miembro ya estaban ahí hablando que le había hecho tierra el otro decía mira mañana yo vengo y te la limpio todo si reconozo que te lo he echado perdóname mañana yo vengo y te limpio pues porque ya era tarde estaba cansado y el hermano negado a todo agarró y le da le da al hombre y el hombre lo agarra a golpes lo ha golpeado dice pastor le he dado duro cree que me dijo y le he tirado al suelo y ahí en el suelo cree que le ha mordido o le ha arañado su nariz estaba dice aquí herido yo le digo lo que es pero él se adelantó usted tenga cuidado tenga cuidado nosotros no peleamos con la mano ya entonces como me dijo sabes que le digo nosotros somos evangélicos pero si el evangélico se descuida de buscar a Dios se le mete el demonio el que te ha bofeteado no es el hermano sino el demonio utilizándolo al demonio al hermano ya ese es uno y tú como no eres evangélico el diablo siempre está contigo y simplemente el diablo te ha utilizado a ti y allí han sido dos demonios peleándose aleluya el hombre se rió aceptó eso aceptó porque son dos demonios peleándose no se puede utilizar la mano nada el cristiano no utiliza la mano nuestra lucha no es contra carne ni sangre como yo le voy a dar una bofetada a una persona y esa persona me está diciendo reconociendo que ha botado la arena pues a su terreno y que la va a limpiar pero ya era tarde estaba cansado y le dijo yo lo voy a limpiar que me viva ya entonces le dijo le amenazó con otra cosa entonces el otro dice yo escucho la voz de salvación yo lo escucho a usted pastor y yo le dije yo voy a ir y le voy a hablar al pastor ahí lo quemó al diablo cuando le dije así pastor agachó la cabeza y se fue gloria al señor aleluya cuando vea algo así yo voy a hablar con el pastor directamente que ahí lo quema al diablo porque es el diablo el diablo es el que te hace hacer las cosas malas ya su nombre aleluya por eso siempre cuando te digan algo dile yo voy a hablar con el pastor y si dice no le digas mejor todavía dilo quien me viva aleluya quien quisiera que no hable con el pastor usted el diablo aleluya que me viva el diablo el diablo no quiere que hable con el pastor pero ahí lo quemó todo esto que ha pasado yo voy a ir a hablar con el pastor parece que tuvo miedo el pecador porque lo podía denunciar porque lo ha dejado pues herido el pastor me dijo le he dado duro le he dado duro que le tiraba una golpiza parece que me dijo que lo ha tirado por al piso y le ha agarrado su nariz y de acá le he dejado este le he dejado este herido que me viva simplemente son dos demonios que se han peleado y ahora y ahora que vamos a hacer arrepiente te le dije aleluya y otra vez le das más duro ya lo hará señor porque sabes que es lo que ha pasado contigo el diablo es como un látigo en la mano de Dios y Dios ha utilizado al diablo a través de tu persona para castigarlo a ese que también se le metió al diablo así es así y él entendió y le dije sabes que vas a ir y limpia le dice si ya está limpio ya pero la había amenazado entonces para que no se cumpla la amenaza se van del pastor ahí es donde le dijo yo voy a hablar con el pastor y entonces ahí dice y cuando le dije así agachó su cabeza y se fue que me viva aleluya y no seguía el pleito y ahí estaba su mujer y su mujer también igualita que también igualita y demoniado que me viva aleluya y ya se fue tranquilo y cualquier cosa vuelves aquí para conversarle ya pastor yo voy a volver yo siempre la escucho y por eso me he venido acá porque yo sé que los miedos de silencio no hacen esas cosas él me pegó dijo él me pegó yo le estaba diciendo que se le iba a limpiar y él agarra y me da una bofetada que me viva usted que es cristiano no haga eso tú vas a darle una bofetada a una persona no y no le da cualquier persona le da uno pues envaseteado y al darle ese ya sabe a quien le está pegando y dice yo le he dado duro pastor me va a perdonar pero le he dado duro a su a su a mi hermano no sé cómo me dijo ¿quién me dijo? y el tío y ya entonces pues se fue tranquilo yo ya voy a hablar con él yo voy a hablar con él si él reconoce y te pide perdón y tú también perdónale tú le perdonas es cosa tuya él te pide perdón le perdonas o no te perdone o no le perdones ya queda libre ¿ya? si tú quieres perdónale también porque si tú no perdonas tampoco Dios te va a perdonar ¿quién vive? ya lo doctriné ya le prediqué también ¿quién vive? y ya se dio cuenta que los pleitos son del diablo yo le dije un diablo pero ya no sé con otro diablo lo que pasa que un diablo está acá en el pueblo de Dios y no debe hacer esas cosas y el otro diablo está en el mundo porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el malino lo natural es que a él se le metió el diablo pero está en el pueblo de Dios y tú estás en el mundo también se te metió el diablo y se pelearon dos diablos peleandos ¿quién vive? el hombre se reía ¿qué voy a hacer? ¿es la verdad o no es la verdad? son dos demonios peleandos el cristiano no pelea con nadie que el diablo te quiera buscar pleito no participe de eso ¿quién vive? ya ¿a dónde estamos? 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 ¿ya leímos o no? ah ya este es el que el diablo le ofeteaba a Pablo ¿y por qué lo ofeteaba? porque había pecado a ver ¿alguien sabe en qué había pecado? a ver ¿alguien analiza la Biblia o no? ah no lee la Biblia igualito que se le metió al diablo a Pedro igualito a Pablo porque igualito hicieron los dos se enaltecieron tenga cuidado tenga cuidado con el enaltecimiento te cae o ya lo tenga ahí por aquí una miembra se había enaltecido se va por ahí allá estaban vendiendo dos hermanas este raspadilla como estaba enaltecida fue y le llama la atención duramente usted no puede vender raspadilla acá no ha escuchado al pastor que no se debe de hacer negocio acá al lado de la iglesia así le dijo que se llama enaltecerse gloria al Señor aleluya pero se enalteció porque Dios le dijo no te lo arreglo de carne ni sangre se sintió mejor que todos a Dios el diablo se le metió usted Dios lo puede decir grandemente pero cada vez que lo utilice más si posible llorele a Dios y dígale Señor no permitas que me enaltezca para que no se meta el diablo aleluya que me ven acá lamentablemente muchos no están acá porque Dios los utilizaba grandemente grandemente y se enaltecieron unos en que se enaltecian que se creían ya pues bien ungidos por Dios cuando el pastor le convocaba un mes de ayuno si lo hacían pero el diablo le ponía su pensamiento Dios te utiliza grandemente con cinco minutos que no terminas el ayuno no pasa nada porque tú eres un gran hombre de Dios y a las cinco salía de la iglesia a veces y se iba a tomar refresco por ahí moliendo y los demás lo veían a él y a su esposa y Dios lo utilizaba grandemente que me ven y como lo utilizaba grandemente estaba enaltecido y cayó que hizo dividir la iglesia y se lo llevó el diablo a él y a su esposa y él declaró que me ven si pastor hemos querido dividir la iglesia se llevó un gran grupo de hermanos y hermanas aleluya por aquí por aquí por aquí porque formó iglesia incluso formó iglesia y por qué formó iglesia porque se fue por allí y oró a una familia y se sanó y viendo el milagro le dieron para que haga una iglesia hicieron en iglesia que me ven y por qué acontecia eso si ya salió porque no sale o sea antes que antes que quede así pues a cero Dios lo saca entonces puede estar una semana puede estar un mes y Dios todavía lo utiliza pero después como ya el pecado va 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 el pecado y se acabó eso pasó con Saúl también que me ven así de sencillo no es que lo bote el Señor para cuando ya se le acabó todo ya no lo trae porque acá no trae blasfemos al Señor que me ven a su nombre ya entonces este y ahí qué pasó con con Pablo ya leyeron en qué picó Pablo Pablo también era un hombre consagradísimo a Dios ya y tuvo una revelación y él sabía que nadie había tenido esa revelación ya aleluya tuvo una revelación usted lee el versículo uno para adelante ahí habla de la revelación y eso de que el diablo lo ofeteaba y oraba a Dios y no lo sanaba era para que sepa que él no es nada ya a usted a usted también ya cuidado para que sepa que lo que él recibía no era de él sino de Dios y Dios cuidarle al que él quiere la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia a su nombre a su nombre aleluya ahí había un problema en esos tiempos Pablo se sentía un poco medio así cohibido porque los otros apóstoles no lo reconocían como cóstope porque sabían que Saulo los perseguía o sea Pablo los perseguía ya y como Dios no no les había dicho delante de los apóstoles les habló no solamente le dio a Pablo y a sus guardaespaldas los soldados que iban ellos no más sabían aleluya entonces Dios le habló y lo llamó como ministro ahí donde está en la conversión de Pablo allí habla te pongo por ministro librándote de tu pueblo y los gentiles a cuales yo te envío para que abra sus ojos para que se conviertan las teniendas a la luz de la potestad de Satanás hacia Dios y reciban por la fe en mi le dice Jesús perdón de pecados eso solamente lo sabía Pablo lo demás apóstoles pensaban que era un falso no lo reconocían y por eso el secreto dice dice que yo no soy apóstolo si no soy apóstolo pero ahí están los frutos ustedes son el fruto de mi apostolado dice que me vean entonces tuvo una revelación Dios lo quiso consolar con esa revelación tremenda que le dio que le reveló lo que pasó con Juan que es recibió el apocalipsis eso Dios se lo enseñó a Juan a este a Pablo aleluya y a eso le reveló a Pablo entonces Pablo se siente mejor superior a los demás si era superior a los demás hizo muchas cosas que los demás pero él no tenía que sentirse superior porque esa es jactancia y ese es pecado que me vean ese es robarle la gloria a Dios porque uno no es superior a los demás porque uno puede no porque Dios lo hace ¿entendés? y la gloria siempre es para Dios y por eso el resultado es ese Dios le permite a Satanás que lo a ofetean y lo a ofeteaban cuando dice lo a ofetean no quiere decir que le están a ofetar sino simplemente alguna enfermedad le puso y Pablo lo llama a ofetear que me vean y oraba ¿cuántas veces oró? ¿cuántas veces oró? tres veces tres veces cuando tengo una ofetada ¿cuántas veces voy a orar? tres veces acuérdese la Biblia usted haga lo que la Biblia dice tiene algún problema que este es el diablo me voy a mi familiar a que me saque el diablo no vaya a Jesucristo que se lo saque y cuéntele lo que está pasando y si el Señor quiere te sana si el Señor quiere te deja ahí para que sepas que el que manda es Dios que me vean así es sencillo aleluya es lo que dice Pablo acá dice y me ha dicho bástate con mi gracia o sea bástate con el perdón de mis pecados esa es la gracia para lo que era malo que persigue la iglesia que lo llevaba a presos aleluya pero Dios tuvo misericordia y él dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad el poder de Dios se perfecciona en un hombre débil que no se cree fuerte ya el que es débil el que es fuerte hágase que débil y el que es débil no es débil sino fuerte pero se hace débil hay que hacerse débil que me vean Cristo y el que se hace débil se humilla a Dios Señor te misericordia no permitas que el enemigo me haga esto porque soy débil ya pero yo soy fuerte como he hecho fuera demonio los demonios me obedecen y me creo fuerte ahí olvídate ahí no eres fuerte sino allí eres débil que me vean Cristo porque Dios no ayuda al fuerte lo ayuda al débil Dios no es del Espíritu Santo al que está lleno del Espíritu Santo sino al que es pobre del Espíritu Santo dice así la Biblia no cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos serán saciados no está diciendo que seamos pobres sino que así estemos llenos del Espíritu Santo nos sintamos pobres del Espíritu y seamos personas humildes que me vean aleluya y el Espíritu Santo nos la sabiduría para que no cometamos torpezas por eso hay que estar siempre pensando en las cosas Dios puedo hacer esto o no puedo hacer esto no puedo hacer esto no lo hago puedo hacer esto si lo hago y a su nombre hay cosas que que a veces nos pasa y si no sabemos quienes somos acá no vamos a comer aleluya una vez este en Lima una hermana me llevaba por teléfono en la noche en la radio yo hacía radio hasta las 4 de la mañana a las 2 o 3 de la mañana me llamaba por teléfono pidiendo mi oración para ella y para su mamá yo la escuchaba la anotaba yo hacía oraciones hacía que la gente se convierta por la radio y se convertían y me traían quesos a la iglesia que me ven aleluya me venía a buscar pero no venían con la mano me venían con quesos otros venían con costales de chocla otros venían con con papa con camote decía su nombre yo lo escucho al hermano Córdoba por radio estar me decía yo me he convertido a Jesucristo a través de las oraciones por la radio con el hermano Córdoba y le traía usted regalo pero no estaba porque yo estaba en la radio aleluya y así me llamaban había una hermana que me llamaba pedí enumeración siempre me llamaban pero yo como niño en la amanecia aleluya así hagan ustedes también no hagan amistad que para qué que no sé cuánto que dame tu número nada olvides ustedes si hace eso usted no sirve para nada que me daban el cielo tiene que ser santo el santo no hace esas cosas yo no pedía ni quien ni nada ni me interesaba me hacía comercio si yo lo escuchaba y siempre me llamaban y yo siempre decía quien es usted ya me decía yo que usted no me conoce no yo no me conoce no me conoce no ni en pelea de perros que me ve aleluya entonces este pero yo soy colaboradora yo todos los días lo veo a usted yo y mi mamá somos miembros yo todos los días a usted si pero yo no le conozco quien es usted aleluya ya para que me conozca un día voy a que pase por ahí y usted esté yo me voy a acercar y le voy a decir yo soy fulana de tal ya quien me va ya pues que voy a hacer yo y una vez estábamos en campaña haciendo pasar a la gente con un hermano también colaborador él al frente yo al frente que pase las almas que me ven pero arriba había un mesanín y para ese mesanín tenía que subirse arriba así y por ahí pasaba una joven con su abrigo y su bila en su mano venía y se me va acercando a mí y con su bila se acerca y me dice yo soy fulana de tal aleluya yo tranquilo normal nada ni nervioso ni nada el otro no sé si por envidia o no sé por qué hermano Córdoba si el pastor lo ve lo va a disciplinar yo le dije si tú fueras pastor ¿por qué me disciplinarías? y si usted fuera pastor ¿por qué disciplinaría a una persona así? ¿lo disciplinaría o no? a ver levanta la mano el que disciplinaría aleluya ¿lo disciplinaría sí o no? ah no pues ¿cómo lo voy a disciplinar si yo no estoy haciendo nada? siempre estoy haciendo pasa a la gente ¿qué culpa tengo yo que la hermana se acerque a mí? ¿nada? ¿quién vive? y me diga y me diga yo soy fulana de tal y pasó y el otro hermano Córdoba si el pastor lo ve lo va a disciplinar ¿por qué me disciplinaría? ¿por qué? yo le buscaba a ella para que ya esas cosas no yo estoy haciendo pasar a la gente ¿cuál es mi pecado? uno tiene que saber cuál es el pecado ¿quién vive? ya entonces uno tiene que saber cuál es pecado y cuál no ellos tienen que saber qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado para eso usted analiza inmediatamente incluso pudo hacerme alguna otra cosa pero mientras tanto yo no participo yo quedo libre ¿quién vive? mi discípulo a su nombre aleluya entonces eso uno tiene que tener bastante cuidado tiene que saber uno a dónde está y qué cosa lo que puede hacer lo que no puede hacer por ejemplo allí lo que está en la puerta sean siervos de Dios amables ya ahí la persona está trayendo al enfermo pues no ve y le está traiendo la mano déjelo que camine solo ¿para qué usted habla? pero no está aquí o estará aquí ¿para qué habló? si la persona lo trae de la mano porque no está viendo esa persona por eso lo trae de la mano a la iglesia aleluya ahí se está pecando ahí se está pecado porque usted está metiéndose en lo que no le conviene y a su nombre aleluya aleluya usted deje a la gente que pase libremente cuide nomás que haya orden otros están acusados porque le han dicho que no puede pasar con gente acá adentro a ver un tal lefio está por ahí a ver venga para acá dé su queja aprovecha ahorita un tal lefio me vino a dar quejas pastor yo dejo a los pasajeros afuera porque me dicen que no puedo pasar con pasajeros aleluya quien le dijo así a aleluya alguien le ha dicho no le ha dicho nadie aquí entran los hermanos con pasajeros salen también con sus pasajeros y son hermanos si es hermano como le voy a decir deja a los pasajeros acá entra tú solo con el carro quien le mandó que me ven otros cuando he ido al río a ver quien es esos que fueron al río y le prohibieron a las hermanas colaboradoras que suban a ver levanta la mano sea cristiano de verdad ya así no te va a perdonar usted subió el carro subieron hermanas dijeron usted no tiene boleto usted se va en el último carro y se baja las hermanas entraron llorando a dar quejas quienes fueron levanta la mano el que hizo eso usted y quien te ordenó eso está vallando el carro ¿a dónde fue eso? ahora señor a ver custodio pasa por acá es así como dice el diácono ¿no? siervo de dios subimos cuatro hermanas para irnos al río yo le decía déjenme subir porque yo voy a cuidar la ropa de los hermanos no hermanas bájense bájense y nos bajaron cuatro colaboradores ¿había asiento o no? no había asiento entonces si está bien que le bajo porque no había asiento ya así hubiera hablado pues no ha hablado que no había asiento si no había asiento lógico parada no ya también se da quejas pero se da completo ahí está el problema hasta para ver quejas hay que saber cómo se da la queja la queja hay que darla clarito yo no le puedo llamar la atención al hermano porque el hermano ha estado poniendo orden no había asiento y habían carros vacíos atrás entonces en el otro carro tenía que subirse ¿quién vive? ya entonces por ahí la denuncia no no tiene este importancia ¿por qué? porque el diácono está aclarando que él ha sido y le dijo que se baje porque no había asiento ¿ya? ¿quién vive? y cuando haya asiento usted colaboradora sea prudente ahí está usted ya queriendo hacer lo que usted quiere gloria al señor usted tenía que ver si había asiento no hay problema pero si no había asiento no tiene razón el hermano pero el hermano el hermano no me ha dicho que no había asiento ¿quién vive? aleluya entonces ahí se aclaran las cosas ya vamos a seguir con la gracia de Dios aleluya Gálatas 2 21 dice la palabra de Dios así aleluya aleluya no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces demos de más murió Jesús amén gloria al señor en el 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí amén gloria al señor no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Jesús amén Jesús murió para traernos la gracia de Dios la misericordia el favor para poder entrar a la vida eterna que se cerró cuando Adán y Eva pecó que me ve Jesús es el postrer Adán para liberarnos de la muerte eterna Efesios 1 7 Aleluya oye eso está bonito todos los hombres vamos a reunir acá sí 1 7 dice así en quien tenemos retención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia amén en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia en quien tenemos perdón de pecados en Jesucristo amén el derramó su sangre con su sangre nos limpia de todo pecado y nos da su gracia otro acá nos va a decir que esta gracia no es de nosotros sino de Dios 2 8 dice así porque por gracia soy salvos por medio de la fe y no y esto no de vosotros pues es don de Dios amén que don es y de paso es el talento que escondió el hombre que no la trabajó es el talento es el primer talento y con la fe nosotros tenemos que crecer y ganar y hacer negocios para Dios Jesús dijo en los negocios de mi padre en vez de necesario estar es un negocio pero del padre y a su nombre ahora señor ahora vamos a ver eso de los talentos y terminamos acá aleluya San Mateo 25 para que usted tenga cuidado todos los miembros tengan bastante cuidado la gracia o la fe es el primer talento que el Señor nos habla gloria y a su nombre gloria gloria parábola de los talentos dice así aleluya desde versículo 26 ya dice la palabra de Dios respondiendo su señor le dijo siervo malo inteligente sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y dalo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado aquí habla de los talentos todos cuando venimos a Cristo tenemos un talento y ese talento no es para tenerlo escondido sino para trabajarlo la fe es el don de fe por fe somos salvos y es el don de Dios no de nosotros es el talento y con esta fe hacemos la hora Dios con esta fe nosotros con 200 dólares mire la iglesia como está está creciendo no y esos son los frutos los negocios de nuestro padre en los negocios de mi padre es necesario estar aleluya quien vive entonces aquí habla uno recibió cinco talentos ganó cinco más otro recibe dos ganó dos más y otro recibe uno y lo esconde que quiere decir que lo esconde que usted se convierte como miembro se bautiza pasa cena de repente se apartó del pecado todo pero no trabajó para Dios no hizo nada y el Señor dice el que me niegue delante de los hombres yo también lo voy a negar delante de mi padre así es así y la palabra Dios es verdad para ser salvos apocalices apocalices que tres ocho a ver que dice dos cositas muy muy importantes el que camina en este camino por más torpe que sea no se extraviará que dice ahí está está haciendo su vida no ahora está diciéndole a este de la iglesia de Filadelfia creo que es yo conozco tus obras Dios conoce las obras tanto de los evangélicos como los que no se ven evangélicos ya aleluya Dios no puede ser burlar ya y Dios no quiere que te confies en tu maldad sino que reconozcas tu maldad y te humildes delante de Dios y Dios te perdona y te salva que me ven pero este que Dios le perdona tiene que hacer algo para Dios hablar de Dios ahí dice por cuan por este yo conozco tus obras ya y tu ardo trabajo y he puesto sobre ti aunque tienes poca fuerza no ha negado mi nombre tienes poca fuerza he puesto una puerta abierta para ti y cuando Dios abre nadie la puede cerrar por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre has guardado mi palabra y no has negado mi nombre usted no niega el nombre de Dios entonces usted ese talento lo está haciendo trabajar por fe y después te da otro talento y después te da otro talento usted puede ser un gran pastor un gran ministro y va a tener premio arriba como ministro que me ven el problema para que tenga premio arriba tiene que no tener riqueza acá aleluya acá el que quiere ser grande arriba aquí puede ser grande también pero Pablo dice nadie hemos traído nada llevamos Pablo tenía derecho a las ofrendas pero le dice yo no he usado eso no he usado eso porque porque él quiere arriba no quiere acá porque si recibimos acá ya no hay arriba vamos a ser grandes pero pobres y lo depende chiquito pero rico ya su nombre aleluya así de ese sí otra cosa que no debe buscar usted ser visto por los hombres a ver uno que lee la vila dónde está hay no no hagan nada para ser visto por los hombres hay escucha veces predica siempre lo hablan Mateo capítulo 6 versículo 1 Mateo 6 1 a ver la hermana Rosita ahí encontró pasa pasa para que le digan digan guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendré recompensa de vuestro padre que está en los cielos usted hace algo y en su espíritu está para ser visto por los hombres ya usted hace algo para Dios está haciéndolo para ser visto por los hombres aleluya quien vive ya dice ya tienes tu recompensa y en los cielos ya no habrá eso porque hiciste cosas para ser visto por los hombres ya recibiste el pago así como usted invita a comer a uno que le puede recompensar invito a uno a comer que le puede recompensar arriba no tiene recompensa porque ya fue recompensado acá cuando invites a comer invita a los que no te puede recompensar para que tengas recompensa arriba en los cielos dice si la vida no claro y el pastor también acá puede ser grande pero si también busca dinero dinero se busca pero para Dios porque la vida nos habla del diezmo de la ofrenda y es para Dios que también el pastor lo puede utilizar pero como Dios quiere bendecirte arriba te dice no lo hagas a dónde a ver a dónde levante la mano el que sabe y le doy un premio a dónde a a ver qué dice ahí a ver 45 5 pues la vida hay que leerla pues de todo y creerla no hay ningún versículo que esté de más no Dios sabe por qué te dice eso aleluya Dios quiere que seas grande acá humilde y arriba no solamente seas grande sino también tengas grande recompensa para eso te dice no lo hagas no busques acá tesoros a ver quién lo puede leer pasa por acá a ver el diácono el diácono estuvo en Cajamarca qué dice la palabra de Dios dice Jeremías 45 5 y tú buscas para ti grandezas no las busques porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres aplausos para el Señor Jesús aleluya ahí está no lo haga Pablo sabía de eso por eso Pablo dice que yo tenga comida y vestido con eso estemos contentos porque nada hemos traído y nada llevaremos pero lo que llevamos es lo que hacemos aquí para Dios tesoros en el cielo pero si nosotros acá nos enriquecemos ya y si podemos enriquecernos ya pero el Señor dice no lo hagas o no dice así habla de riquezas ahí ahí habla de riquezas la palabra de Dios es bien clara solamente hay que saberla leer porque antes usted le leía antes usted no le entiende eso ahí en ese versículo lo único que le entiende que a mí vean ya suficiente ahí nomás vamos a orar para que los pastores pasen haciendo su oración gloria Señor a ver como hacen los pastores uno a cada lado aleluya o se vienen dos filas y después dos filas más está bien gloria dos filas de allá hasta allá y de allá dos filas hasta allá ya uno en la primera fila el otro en la otra y así se ora órale dile Señor unge los cuales Espíritu Santo aleluya ya vamos a orar levanta las manos para Dios esa oración para que Dios los unja amén ahora Señor aleluya comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 grasa te damos Señor Dios diabrandiza de Jacob gracias por tu palabra en el nombre de sus gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya te pido sea por los hermanos diáconos señor obreras por los hermanos señor colaboradores por los hermanos aleluya hermanas colaboradoras, por todos los miembros también, Señor. Oro por todos los miembros en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Úngelos, Señor, con tu poder. Libertalos, Señor del demonio. Libertalos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 던za, Señor. Derrama Tu Santo Espíritu, Señor. Levanta los señores míos. Para salvar almas, Señor, a través de todos sus hermanos, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya 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 gloria diosuckle díos gloria dios somebody lord dios un género señor ahoraму a centenimiento señor ahora del entendimiento de ram atlочка el santo ser EL SOTTLE SENIOR llénara de tu gracia docella ser YT de tu misericordia para santo pared celestial Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Glorifícate Señor, glorifícate Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor te damos, gracias Dios mío Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendecido sea tu nombre, gloria a Dios Engrandecido sea el nombre de Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Dios eterno y todopoderoso, aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos, en el nome de Jesús Rama a tu bendición Señor, llénelos de tu Espíritu Santo Gloria a Dios,가지 stamina Senhor Utilízala Señor, para predicar tu palabra, Dios mío para que colaboren gentileza Señor los demonios se han echado fuera en el nombre de Jesús libértelos Señor, libértelos Señor si el hijo de libertad seré verdaderamente libres enséñanos a guardar tu palabra mi Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro por todos los hermanos miembros también Señor, miembros, miembras por los visitantes también Señor en misericordia te impida bendice todas las iglesias pentecostal a cosecha, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios envía Señor los donos del Espíritu Santo, envía los donos Señor bautiza, bautiza con fuego aleluya, aleluya, aleluya bautiza a Dios con Espíritu Santo y fuego gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Prepara Señor este ejército celestial Prepara Señor Dios mío Este ejército celestial para el de tu venida Aleluya Para ser arrebatados en gloria mi Dios Para ser arrebatados en victoria mi Dios Que ninguno se pierda para el Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria dios gloria adiós loria adiós laANK 그�inidad vamos Gree subray aleluya a lugia de lujo et laCLưngidad verduras yыхán libera libera liberación bautiza bautiza-bautiza bautiza con espíritu santa y fuego gloria dios gloria dios aleluya aleluya llena señor ya en el vaso predicted hermana 2000 Aleluya, mi copa está rebosando, dice tu palabra, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 prepara, Señor, este ejército celestial, Señor, prepáranos, Señor, para la grande batalla, aleluya, gloria a Dios, que todo, Señor, llegue a tu presencia, salvos y salvos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, 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 gracias, Padre, gracias, Hijo, gratis, Santo, gracias, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, glorifica, glorifica al Señor, glorifica a Dios, glorifica a Dios, levanta, Señor, obreros, la mies es mucho a los obreros, un poco, levanta señor colaboradores colaboradoras diáconos aleluya obreras levanta pastores señor levanta pastores dios mío de misericordia tempia aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios 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 aleluya quema el diablo señor quema todo género de demonios quema jesús todo espíritu de perturbación quema lo jesús lo hace en el nombre de jesús aleluya aleluya gloria a dios 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 gloria a Dios, gloria a Dios prepara Señor, prepara Señor a soldados celestiales Dios mío, prepara al Señor para la batalla final aleluya, contigo somos más que vencedores, Dios de Abraham de Isaac de Jacob gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, llénalo de tu braza Señor, llénalo Señor de tu misericordia aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Vito Santo, gracias Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, llénalo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios bendice, bendice a todos Señor, bendice mi Dios hay poder en el nombre de Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios da gloria a Dios glorifica, glorifica al Señor aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gracias te damos, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Píos Santo, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús, Cristo está presente en este lugar, gloria al Señor, aleluya, tomen asiento, tomen asiento cada uno de sus hermanos, hagan sus puestos, amén, gloria al Señor. Libre, libre, libre me hizo el Señor, para adorarle, para alabarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén. No leemos el reglamento, porque nos ganó la hora, pero lo que iba a leer el reglamento es de 9-22-5. Usted lo va a leer en su casa, de 9-22-5, la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace, amén. Glor a ser, gloria al Señor. Ahora sí, vamos a las ofrendas, ¿quién podría hacer una ofrenda a voluntad de 50 soles, o ha hecho un bote de trío? Pasa por acá, aleluya. Vamos a...